de la Cajuca y Jalpa, pues afectados por esto del Terra 123, escuchábamos pues a la gente inconforme que porque según sus palabras se entrometieron otros grupos y que a final de cuentas el diálogo se pospuso y decíamos, tanto que costó trabajo y que no se hayan organizado, pues esto da el traste con las cuestiones importante también escuchar lo que tenga que decir el gobierno tabasqueño Manuel, ¿cómo le va? Le saludo con gusto, buenas tardes Muy bien, buenas tardes Hugo, gracias por tu amor, mi llamada, pues es para poder comunicar al auditorio de la XBT de tu programa, pues cómo está la situación, comentarte que efectivamente el día de hoy se tenía programada una reunión muy importante entre habitantes de los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez quienes fueron afectados por el incidente del Pozo Terra 123 y contaríamos con la presencia muy importante de directivos de Pemex, gente del gobierno del estado encabezados por el secretario de gobierno, el licenciado Raúl Ojeda, la secretaria de CERNAPAM, Claudia Elena Centeno, y por supuesto con la participación vital también de las autoridades locales que estuvieron convocadas para esta reunión, me refiero a los presidentes municipales de Nacajuca y Jalpa de Méndez respectivamente, y también de los diputados que han estado al pendiente, que han estado haciendo gestiones ante Pemex y ante el gobierno del estado para encabezar ahí las causas de los habitantes de estos dos municipios me refiero en particular a los diputados Araceli Madrigal, Javier Cabrera, Uriel Rivera, Marco Rosendo Medina Filigrana el diputado federal, la diputada Verónica Pérez, y también estaban convocados por supuesto representantes de las autoridades comunitarias que son los delegados municipales y comisariados ejidales sin embargo, lamentablemente por a veces esa pasión que gana a quienes vivimos en el trópico húmedo que es Tabasco pues quisieron entrar a la reunión más personas de las que se tenían programadas y para efectos de poder tener la reunión tal como se desea, es decir, en orden, poder deshogar los puntos más importantes escuchar por supuesto la valiosa e importante propuesta que trae Pemex para la zona se decidió posponer la reunión en fechas muy próximas, estamos seguros que va a haber voluntad de todos los que participan para que nuevamente podamos tener esta reunión muy pronto y que las cosas salgan como es interés de todos el gobierno del estado tiene un compromiso muy grande, lo ha externado el gobernador del estado del licenciado Arturo Núñez, de velar por los intereses de los tabasqueños que también las actividades de Pemex se desarrollen en orden en Tabasco que sigan teniendo condiciones óptimas de trabajo porque nos necesitamos todos y si hacemos las cosas bien, respetando las normas, teniendo compromiso social por parte de Pemex con los tabasqueños, vamos a salir adelante, vamos a impulsar el desarrollo social y sobre todo a cuidar también el medio ambiente y bueno pues en fecha muy próxima vamos a poder anunciar ante los medios de comunicación cuando es la próxima reunión, yo estoy seguro que va a haber las condiciones porque percibimos por parte de todos los involucrados que hay esa voluntad que hay mesura por la mayoría de quienes han estado participando y esperemos que muy pronto podamos estar dando buenas noticias al auditorio y por supuesto a los habitantes de Nacajuca y Jalpa de Méndez Licenciado, con todo esto que nos dice, pronto se dará la reunión pero es difícil que suceda esta semana, estaríamos por lo menos en la otra Lo más seguro efectivamente, Hugo, es que sea la próxima semana estamos haciendo los contactos necesarios con todos para que pueda ser lo más pronto posible y con un gran ánimo de que las cosas están bien, que vamos a poder tener las condiciones necesarias y además sobre todo que es de interés de todos, como escuché que mencionaba hace rato en tu programa de que se encuentre una solución a esta situación y que muy pronto el problema originado por el incidente del pozo sea parte de la historia y que podamos tener mejores condiciones de desarrollo social, de desarrollo agropecuario de calidad de vida de la gente que vive en las zonas petroleras en Tabasco En función de lo que sucedió, pregunto, ¿hay algún grupo de los que asistieron que no esté reconocido como para que su molestia haya detonado esta reunión importante de hoy, Manuel? No, 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 estaban convocados todos la pequeña diferencia que hubo es que en uno de los grupos se había pedido que asistiera a una representación de los delegados municipales y querían entrar todos, cosa que pues para efectos de lograr acuerdos de poder hacer una mesa de trabajo, como bien saben siempre se busca organizar una representación una comisión por parte de quienes vayan a representarlos para poder lograr y alcanzar los acuerdos deseados Entonces ahí estuvo la diferencia, pero estoy seguro porque hay la voluntad y además el respeto por parte del secretario de gobierno y de todos los que participamos en este asunto como mediadores de pues tener la paciencia, la prudencia, la voluntad de diálogo para lograr encontrar los equilibrios y los acuerdos que nos permitan sentarnos para avanzar en este tema y encontrar precisamente la solución Finalmente, Manuel, como parte de esta dependencia importante que checa la política interna del Estado ¿Ustedes se enteraron de esto que ayer nos ventilaban aquí en el programa Los Vecinos? Un maestro nos habló diciéndonos que se sentía de nuevo este olor a plástico según su descripción Ya hoy nos decía Protección Civil que era un desfogue normal entendiendo esto como algo que se controla ¿Se enteraron de esto? ¿Y cuál es el estatus en realidad del Pozo Terra? ¿Ha pasado el tiempo y como que se nos ha olvidado a los demás? Sí, el informe que tenemos por parte tanto de Pemex como de Protección Civil es que está todo en orden que efectivamente ayer hubo olores fuertes pero que es producto precisamente de los desfogues normales que hacen en los distintos pozos y bueno, afortunadamente ese tema ya está salvado todo está en orden, hay seguridad y ahora la etapa en la que tenemos que entrar y que precisamente se buscaba iniciar el día de hoy es la segunda fase de atención por parte de Pemex para traer beneficios tanto en materia de infraestructura como en cuestiones productivas a la zona para de alguna manera compensar todos estos contratiempos que se generaron durante poco más de dos meses en que estuvo el pozo fuera de control Trascienden luego estas imágenes en redes sociales de lo que dejó el incidente aquel el medio ambiente me imagino que también tendrá que ser observado y más allá de los dichos, Manuel Sí, claro, claro por supuesto estamos todos conscientes que lamentablemente hubo un efecto de contaminación serio que esa parte se tiene que remediar y sobre todo se debe de prevenir para casos futuros y esa parte evidentemente también está planteada por el gobierno de Estado vía la CERNAPAM como parte de lo que debe de hacer la paraestatal precisamente para ir mitigando los efectos de la contaminación que se provocó a raíz de ese incidente Pues Manuel Rodríguez, agradezco la comunicación y estaremos pendientes de esta reunión que se dé y de los frutos que arroje también Sí, con mucho gusto, muy pronto les daremos la fecha para que la compartan ahí con la auditoria Muy gentil, ¿eh? Un saludo Saludos, hasta luego Es Manuel Rodríguez, el subsecretario de Gobierno Nos vamos a otra pausa Nos quedamos pendientes con más de este asunto del IEP pero lo trataremos al volver